El papá de un amigo mío, que es sacerdote hace muchos años, tenía una muy buena costumbre. Buena costumbre que yo quisiera que muchos más papás adoptaran. Cuando era niño, este amigo, que es bastante mayor que yo, iban a misa al pueblo. Y cuando salían de misa para devolverse hacia casa, entonces el papá les preguntaba a los niños, a sus hijos, les preguntaba de qué fueron las lecturas, de qué nos hablaron hoy, qué fue lo que dijo el padre. Es decir, este papá, un hombre sencillo, un campesino, tenía gran interés y tenía gran preocupación de que los hijos no asistieran a la misa como si fueran simplemente muebles, que están ahí y que reciben palabras que nunca entran en su corazón. Así que este hombre les hizo muchísimo bien a esos muchachos y de hecho, como ya he mencionado, uno de ellos, fascinado por la palabra de Dios, quiso ser sacerdote y lo es. Bendito sea Jesús. ¿A qué voy con esto? A que es muy interesante y es un ejercicio que todos debemos hacer, no solamente los niños, eso de escuchar la palabra y tratar de resumirla, así como cuando uno va a una conferencia y trata de sacar puntos claves. Siempre que vayamos a la misa debemos hacer este ejercicio. Por ejemplo, con la primera lectura de hoy, tomada del capítulo tercero de la primera carta de San Juan, hay dos frases que de inmediato me golpearon y son dos frases que yo considero que resumen muy bien lo que se quiere decir, el mensaje que se quiere dar. Estas dos frases son, primera, el que no ama permanece en la muerte. Segunda frase, el que odia mata, el que odia es homicida. Observa eso, toma esas dos frases, el que no ama permanece en la muerte. ¿Qué nos está diciendo esa frase? Está diciendo que de alguna manera, la condición natural del ser humano, cuando no ha tenido un encuentro real y verdadero con Dios, cuando no ha sido transformado por la gracia, es la muerte. Por eso dice, el que no ama permanece en la muerte. Por decirlo de alguna manera, la muerte es el punto estándar de comienzo de nuestra vida, la muerte. ¿Y por qué? Por el hecho de que mientras no llegamos al amor, mientras no llegamos a amar, y atención que no, cualquier cosa puede llamarse amor, mientras no llegamos a amar, en realidad todas nuestras intenciones, todos nuestros proyectos, todo lo que queremos, termina finalmente encerrado en nosotros mismos, queda finalmente sujeto a nuestra propia condición temporal. Por eso dice la Sagrada Escritura, caeréis príncipes como uno de tantos. Es decir, todas esas ilusiones de grandeza, todas esas ilusiones de poder, de placer, todo eso termina con la muerte. Y ahí nos damos cuenta que vivir sin verdadero amor, no es en realidad vivir, es postergar un poco la muerte, pero ya empezar a experimentarla. Por eso es la primera frase, el que no ama permanece en la muerte. Y luego la segunda frase, el que odia es homicida, el que odia mata. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con nuestros egoísmos, con nuestras envidias, con nuestras murmuraciones, es extender a otros el reinado de la muerte. Lo que estamos haciendo es empujar a otros al reinado del absurdo, del pecado, del engaño. Eso es lo que estamos haciendo. Lo cual implica que muchas cosas, muchas más cosas de las que pensamos, son en realidad homicidio. Muchas más cosas de las que pensamos, son camino hacia la muerte. El que está, por ejemplo, destruyendo hogares, el que está repartiendo droga, el que está repartiendo vicio, el que está cometiendo injusticia, y llevando hasta la locura de la desesperación, desesperación a masas inmensas de población, esa persona es un homicida. Violencia no es solamente cuando sacamos el cuchillo, cuando disparamos. Violencia es cuando anulamos caminos de crecimiento y de esperanza para nuestros hermanos. Así que, por favor, siempre que estemos en la Santa Misa, buscar cómo resumir lo que estamos oyendo. Y con respecto al día de hoy, no se te olviden las dos frases. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia, es homicida. Está llevando muerte a otros. Que Dios nos conceda conversión, experimentar y saborear su vida y la fuerza de su amor en nosotros. Y llevarlo también a nuestros hermanos. Amén.